Cristo Reino Cristo Reino por los signos Cristo Reino por los signos Yo veo que la lámpara está encendida aquí hermanos Dios es el que quiere dar para encendida aquí en esta noche En este primer culto de pobres de la noche se puede sentir llenado o está incendido El honor de la apertura no se está hablando Lo que mantiene la lámpara encendida es la inquirida con Dios Lo que mantiene la lámpara encendida es el consultar a Dios Lo que mantiene la lámpara encendida es la santidad Jehová Lo que mantiene la lámpara encendida es una vida apartada del pecado Apartada del mal Son lámpara encendidas El pueblo de Israel hasta el día de hoy Le reconoce a David con una lámpara encendida Cuando el filisteo no estaba por matar a David Surgió a Misaí Y mató al filisteo que estaba por matar a David Y dijo Nunca más saldrás a la batalla No sea que la lámpara de vidrio se apague En otras palabras diciendo No será que nos queremos sin alguien de intimidad, no será que muera alguien que intercede en la presencia de Dios con nosotros. Amén. Amén. ¡Gloria! Pastor Deorio, mi pastor residente. ¡Gloria de Dios! Y el saludo de mi esposa y de mis hijos hijos a todas las precios de mi Señor. Amén. ¡Gloria! ¡Gloria! San Mateo capítulo 25, verso 1 a seguir. Aprovechando la reverencia de los hermanos. Parábola de las diez vírgenes Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Más las prudentes Tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo Cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor ¿A quién viene el esposo? Salí a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas juntaron Y las insensatas dijeron A las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestra lámparas se apaga Más las prudentes Respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras Y a vosotras Y más bien a los que venden Y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las puertas Y se cerró la puerta Después Vinieron también las otras vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Mas él respondió Respondiendo Dijo De cierto Os digo Que no os conozco ¡Virá! Graves esta palabra De esta noche ¡Virá! ¡Virá! Porque no sabéis El día Ni la hora En que el hijo Del hombre Hazme ¡Virá! Amén Jesús Nos peoramos Padre 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 Delante de su santa Y gloriosa palabra Señor Su pueblo Se ha reunido A alabarle Y lo estoy pasando Señor Con toda adoración Solamente Por este momento Es el momento Señor De la palabra Del alimento Venimos Señor Que no te pueda Abrir los ojos De nuestro entendimiento Para entender Tu palabra Y para poder También transmitir A esta multitud Señor Lo que usted quiere Señor En esta noche Por verdad De la palabra Dios eterno Pueda usted obrar Pueda usted Fortalecer la vida Pueda usted Salvar las almas Pueda usted Libertar Cular Por medio Del poder De su palabra La palabra Profética Mayor Padre Sea su nombre Y que esta noche Todo sea Para su gloria Y para su honra En el nombre De Jesús Amén Y Amén Amén Puede tomar Su asiento Por favor Nadie 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 Aleluya Aleluya Buena glorificar al Señor Aleluya Estamos en la propiedad De Él Amén Aquí encontramos Una gran enseñanza Para nosotros jóvenes, adultos, niños o adolescentes lo que podemos ver en el verso 1 encontramos que el Señor hace esta parábola y pone 10 vírgenes usted se preguntó por qué porque nuestro Señor no hace acepción de personas el número 10 en la numerología bíblica hermanos el 10 significa el número de la totalidad el llamado era para las 10 yo puedo ver aquí cuantos llamados alabados el llamado es para todos me gusta porque el hombre si hace acepción de Jesús que está aquí en esta noche para él no le importa el estatus social para él no le importa si eres rico si eres pobre para él no le importa si eres blanco si eres negro para él no le importa hermano si tienes dinero o no tienes dinero vení a mí vení a mí vení a mí vení a mí como está sin tu pecado son rojos que eran blancos el que hemos conocido un día cuando antes yo me encuentro con él levanta su lado levanta su lado no quiero ver cuando aceptaron este llamado glorioso que el Señor hizo en nuestra vida alabamos al nombre del Señor la primera enseñanza es que el llamado es para todos y gloria a Dios que de entre miles de millones está usted estamos nosotros que cuándo quisiera estar aquí pero no ¿cuántos jovencitos quisieran estar aquí pero no ¿cuántos músicos quieren estar aquí pero no pero ser tan grande la miseria ¿cuánto le dé la gracia al Señor la segunda enseñanza que encuentro es que el Señor hace una separación de la 10 Él hace una racha en el medio ¿cuánto hablamos la gloria de Dios? 5 insensatas y 5 prudentes el Señor el Señor es el que hace esta separación porque permítame decirle reitero nuevamente todos somos llamados pero el Señor es el que separa las prudentes y las insensatas ¿cuántos hablamos del Señor? ¿usted sabía que en el pueblo de Dios hay prudentes y también hay insensatos ¿cuántos pueden decir amén? ¿usted sabía que en la juventud hay prudentes pero también hay insensatos pero el separado no me corresponde a mí el Señor es el que sepa acá hay hay una raya alabado sea el nombre del Señor el Señor hace una separación de las 5 insensatas y de las 5 prudentes no existe hermano un medio salvo o que de allá o que de acá ¿cuántos dicen amén? alabado sea el nombre del Señor para siempre o hermano no existe un casi saco o usted se salva o usted se pierde o usted busca lo de Dios o usted no busca o hermano con Dios el tema hermano eres prudente o eres insensato hermano querido eres creyente aleluya o eres impío eres mundano o eres convertido eres fiel o eres infiel eres justo o eres injusto o hay un término el Señor va a separar entre los profanos y los santos 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 y a nivel y o que o oh vamos a seguir no se está buscando a a y es y y y y y y ah y y y ¿Eres prudente o eres insensato? Las insensatas es triste, vean, subiendo más. Gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno que todavía hay remanentes en el pueblo de Dios. La tercera enseñanza que sacamos aquí de algo glorioso porque el Señor le llama insensato. Eran diez, pero hizo una separación de cinco y cinco y le puso nombre a la josa. Jurei y el Jax. Hay poderes del nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las insensatas no tenían reservas. las prudentes las prudentes Para que ustedes entiendan esta noche en las povas judías no es como el casamiento nuestro acá que el novio espera a la novia para los judíos la novia es el que tiene que esperar a la novia. Nadie Y ahí es el tema porque después de hacer un compromiso de casamiento el novio tiene una ley que le ampara que puede durar de treinta días de que viste de sus amigos. Y el día que el quiera pasando tres, cuatro, cinco, hasta treinta él puede volver a casarse y la novia tiene que esperar cuando llegará. Por eso que la novia tenía que estar todos los días preparadita pasaba un día dos, tres, cuatro el siglo aparecía diez, quince, veinte no aparecía luego ella tenía que por dos días veinticinco. Las virgenas tenían que estar todas las vías eran contratadas eran mujeres contratadas vírgenes que le daban lámparas en su vida. ¡Gloria a Dios! Hay poder en nombre de Jesús. La Biblia dice que está dando ser esposo. Pasó veinte días cinco y cinco no vivas. ¡Gloria a Dios! Se fue no hay bodas santo el nombre del Señor pero de repente se escucha un grito porque la Biblia le dice que las diez se durmieron cabecearon todas y se durmieron pero los judíos no se casan como en otro casamiento en el culto en el casamiento empieza a las doce de la noche la ceremonia a medias noche se oyó un gran amor y aquí viene el esposo y aquí viene el esposo salida a recibirle gloria a Dios y así y así hay que tomar la lágrima y tomar el centro hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús poder porque hay quienes están descuidando hermanos hay quienes se están eliminando de la gente en el nombre de la gente en el nombre de la gente que en esta noche no llegaste en mano la casa del diro mujer no llegaste en mano la casa del diro mamá no el señor te dice en esta noche si has perdido la intimidad si has perdido la gente en esta noche grave por mi misericordia grave por mi misericordia y en el nombre y en el nombre y en el nombre y en el esposo salida a recibirle se levantaron y las mujeres cuando vieron son las cosas nadie que la vida no hay tres razones porque el señor le llamó sensatas a estas mujeres hasta cinco la primera se preocupaban por lo eterno y no por lo eterno y no por lo eterno hay muchas cosas que se llaman para que se apagaran hay muchas cosas que su lámpara ya se apagaron porque en los congresos como este se preocupan por lo eterno no se le va a ocupar no se le va a ocupar el libro hay congreso que no lo llevan que tengo que tengo que no sabe lo que es que es lo que está pasando será que estamos en tanta competencia en algún lugar parece que es una de goma parece a las lejas de competencia de que hermanita se viste mejor que la otra y parece que a la luna y se cubre una de la otra pero gloria a Dios que todavía hay jóvenes que quieren chamar y y y y y y y No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. 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 No te cuento. No te cuento. No te cuento, no te cuento. No te cuento. No te cuento, no te cuento. 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 pero levanta su mano y dice, no importa lo que tenga, que tenga una alabanza esa. Es el nivel porque conmigo estarás. Sufrir contigo es lo mejor de quien va. Yo te saludé, ¿cuánto estás dispuesto a ser mi mujer? ¿Cuánto estás dispuesto a decirle, Señor, aunque tenga que orar, yo te voy a hacer aquí? ¡Adiós! ¡Ándala, vas a arrabar! Yo sabía que esta noche llegaste con tu carga muy pesada, pero yo quiero decirte, hermana, no, no bajes tu brazo, no largues tu cruz. ¡Saba, ándala y contigo va avanzando, porque hay algo que Dios quiere depositar en ti. Dios quiere la tensión, Dios quiere darte gracia, Dios quiere darte poder. ¡Hay que pagar el precio! Para terminar el de este, nos llevamos pasando a la hora. La tercera persona, que el Señor le llamó y se usaba. ¿Sabe por qué? Estaba cerca de la que vivían. ¡Aleluya! Entonces no, estaban despreocupadas. ¡La vieja! ¡Siete! ¡Santo que el líder! ¡Aleluya! ¡Este es el líder! ¡Ella es la líder! ¡Aleluya! 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 ¡Que vengan a su bebo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Quítense a ella! ¡Eles el pastor! ¡Gloria! 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 y para que orar si mamá orar para que ir a la búsqueda si van a buscar porque llegará el momento que te vas a sentir en ambientes en el momento que mamá no va a estar al lado para convertir en el momento que papá no está al tu lado para decirle yo no con nadie vamos a usar, te vas a sentir solo pero cuando tú te sientas solo va a llegar al Espíritu Santo y te va a decir yo soy el que te ayudo a mantener la maldad en tu casa yo soy el que te ayudo a mantener la maldad en tu casa Aleluya ¡Gloria! ¡Hay poder! ¿Cuánto está dispuesto a buscar al Señor? ¡Gloria! 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 los jóvenes, quieren seguir siendo prudente, levantes una alegría de la victoria. ¡Salve! 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 ¡Dios te está llamando jóvenes! ¡Venga al altar el señor criado! ¡La lámpara no se puede apagar! ¡Salve! ¡Salve! ¡Mire qué cosa linda, cuánto pobre pasa el altar! ¡Santo, santo, santo! ¡Vamos a seguir manteniendo la lámpara encendida, pastor! ¡Manteniendo la lámpara encendida! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, 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 glorio... ¡Busca jóvenes! ¡Santo, santo, santo! ¡Que déjale este mismo deseo! ¡Mantenendo la lámpara encendida! pero solamente va a permanecer encendida la lámpara que viene el aceite en esta noche digale si no yo quiero la misión en esta noche digale siempre que caiga sobre mi nacente que caiga sobre mi nacente que caiga sobre mi en olio señor que el gran pano se atañe en esta noche Dios quiere escuchar más en esta noche Dios quiere escuchar y 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